Hace tiempo que he estado notando Que tus palabras ya no suenan igual Esta duda me está atormentando Porque yo siento que ya no es amistad Y es algo que me ha venido loco Y la respuesta yo la quiero encontrar Me da miedo hacerte ver lo que siento Y temor a cómo reaccionarás Yo quisiera encontrar un motivo Para saber si me amas de verdad Tengo miedo de sentirme vacío Y tus ojos no volver a mirar Tengo ganas de estar yo contigo Y tener una vida normal Tengo miedo de perder tu cariño Y vivir en esta soledad Tengo miedo de perder tu cariño Que mi abuelito loco Y la respuesta yo la quiero encontrar Me da miedo hacerte ver lo que siento Y temor a cómo reaccionarás Yo quisiera encontrar un motivo Para saber si me amas de verdad Tengo miedo de sentirme vacío Tengo miedo de sentirme vacío Y tus ojos no volver a mirar Tengo ganas de ser yo contigo Tengo miedo de vivir en esta soledad Tengo miedo de perder tu cariño Tengo miedo de perder tu cariño Y vivir en esta soledad Tengo miedo deず Tengo miedo de estar